Es una buena noticia que se haya desbloqueado la financiación por parte de Madrid, pero ahora la pelota está en el tejado del Gobierno vasco. En el debate de presupuestos que está pendiente de concluir desde el Carrequín, hemos planteado una enmienda parcial para destinar 5 millones de euros al proyecto, pero los grupos que apoyan al Gobierno la han rechazado. Esto significa que en este ejercicio 2017, ESS Bilbao contará con dos euros de presupuesto por parte del Gobierno vasco. Uno del Departamento de Educación, otro del Departamento de Desarrollo Económico. No obstante, nuestra enmienda volverá a presentarse este próximo martes ante el Pleno. ¿Contará esta vez con su apoyo? ¿Qué piensan hacer para asegurar la financiación del proyecto si la rechazan de nuevo? Pero, por otra parte, más allá de la financiación, que sin duda es crucial, es preciso rehacer los canales de comunicación entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, así como los que se han roto entre la Universidad del País Vasco y ESS Bilbao. Porque un proyecto de estas características solo puede llegar a buen fin si se dan los siguientes factores. El primero, que exista un apoyo político decidido y sin fisuras. Y en este sentido, urge que el Gobierno central solicite su adhesión al Consorcio Europeo del ESS, sin duda, pero también que el Gobierno vasco confirme su apuesta por mantener la sede en Euskadi, cerrando de una vez por todas cuestiones pendientes como su ubicación definitiva o el ya citado calendario de aportaciones económicas al que me he referido. El segundo factor fundamental es que exista una financiación estable y sin sorpresas, que permita al Consorcio poder cumplir tanto con los hitos del proyecto como con los compromisos internacionales adquiridos, sin retrasos ni estrecheces financieras. Y, en tercer lugar, es necesario un proyecto científico claro y realista, que posibilite la colaboración entre el UPV y el Consorcio ESS Bilbao a través de líneas de trabajo compartidas y consensuadas, y que tenga en cuenta tanto las capacidades del tejido empresarial local como los condicionantes específicos propios de un proyecto internacional como ESS Bilbao. De hecho, si se cumplieran todas estas premisas, incluso es posible que a medio plazo se pudiera recuperar el proyecto inicial de este Gobierno vasco de que Euskadi pudiera contar con una fuente compacta de neutrones, tal y como se planteaba en sus inicios. Y, desde luego, esta sería, sin duda, una buena noticia para la industria vasca. Ahora bien, lo que es seguro en cualquier caso es que, sin el ESS, ese otro proyecto también resulta inviable. Y, en segundo lugar, me centraré en impacto social. Me gustaría hacer referencia a ello porque, para mi grupo, el Carriquín Podemos, las personas son, sin duda, la mayor preocupación. En ESS Bilbao trabajan, en la actualidad, 65 profesionales de alta cualificación y valía. Estas personas forman parte de eso que las instituciones suelen llamar pomposamente el capital humano de nuestro país. Son personas que han desarrollado su carrera profesional en lugares muy diversos, pero que han decidido establecer aquí, en Euskadi, su lugar de trabajo y residencia. Si el consorcio cesara su actividad ahora, lo más probable es que muchas de estas personas no tengan grandes problemas en encontrar trabajo en otros lugares y países. En el corto plazo serán las perjudicadas ellas, pero en el medio y largo plazo, sin duda, es Euskadi la que sale perdiendo. Este año el Gobierno va a dedicar 1,4 millones de euros a la atracción de investigadores internacionales a través de Iker Vázquez. Y casi otro tanto ha presupuestado la Diputación de Vizcaya por su parte. Pero yo pregunto, ¿acaso no es un contrasentido que el Gobierno tenga que gastar dinero para que retorne el talento emigrado al tiempo que escacima los fondos necesarios para que se quede el talento que ya está aquí? Muchas gracias.